¡Vamos! 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 De amores, mi voz, de amores que encontrarán. Si quieres vamos, en mi barqueta, si quieres vamos, te llenoaré. Si quieres vamos, en mi barqueta, si quieres vamos, te llenoaré. Si quieres vamos, en mi barqueta, si quieres vamos, te llenoaré. Si quieres vamos, en mi barqueta, si quieres vamos, te llenoaré. Si quieres vamos, en mi barqueta, si quieres vamos, te llenoaré. Si quieres vamos, en mi barqueta, si quieres vamos, te llenoaré. Si quieres vamos, en mi barqueta, si quieres vamos, te llenoaré. Si quieres vamos, en mi barqueta, si quieres vamos, te llenoaré. Si quieres vamos, en mi barqueta, si quieres vamos, te llenoaré. 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 El mente sí se acuerda de sus palabras y su muchacha ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!